Saludos viajaros, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal, esta vez os voy a traer tier list de los mazos más meta para ello me ha ayudado algunas páginas que pondré abajo en la descripción podéis verlas y vamos a ver mazos tier 1 tier 2 tier 3 y empezamos con el tier 1 pues aquí estamos, empezamos con el mazo más poderoso de todos, el imperial midrange veis cartas nuevas como el duelo dicromático, celia, la fortaleza aérea, arturo un death basado en muchas cartas legendarias, cartas muy muy fuertes y que intenta controlar la partida a partir del turno 4, 5 o 6 ya intenta controlar la mesa y luego del turno 7 ya termina de rematar con arturo que a veces se puede bajar más barato gracias a Gawain es muy típico que te bajen un Gawain, ataquen con él y te bajen el arturo en turno 6 luego lo combinan con la fortaleza aérea y posiblemente han ganado la partida mazo muy muy fuerte como veis, un mazo bastante caro, casi 60.000 polvos de esta versión llega a haber versiones incluso algo más caras, mazo muy bueno, muy estable y si lo tenéis ahora mismo es de los mejorcitos que hay en la de otro mazo muy poderoso, clerical de la iglesia, es la iglesia esta hace que nuestros combatientes ataquen con defensa en vez de ataque es un mazo muy muy poderoso y como veis, muy caro, 69.300 lleva a la blanca nieve para pelear en el Erling llevamos varios muletos como el voto celestial y la coraza de gema muy bueno, este nuevo muleto para destruir y luego un montón de legendarias la cierva, esta versión lleva a juan a la oscura, éter, cabello celestial, luna egis, es un mazo ultra control, controlar la mesa y intenta rematar la partida con los cabellos celestiales más la iglesia, un mazo muy bueno de control de mesa, muy muy poderoso bastante caro también ¿no? pues vamos a ver el siguiente pues seguimos con los mazos de tier 1 como veis, un mazo carísimo también, un mazo de ginger neutral rúnico pues muchas cartas neutrales llevamos por ejemplo la bruja de los dulces que es una carta buenísima que te permite robar, barda para robar más, grimori para robar más ¿veis? esta versión lleva el despertar de la bestia, carta muy muy buena porque por 3 es un 6-6 y como este mazo de enzima roba muchísimo la probabilidad de que se active su habilidad y evolucione solo y haga daño diaria son bastante altas, lo que le da una defensa al mazo increíble luego pues esta versión también lleva a Héctor, una neutral pasadísima lleva a la maestra ilusionista que puede sacar un elbirro con embestida suele sacar el birro muy potente Pris, también carta buenísima que hace daño y luego ya la legendaria esta versión lleva atrás de Raphil para ginger y de Zeus ¿qué se basa este mazo? pues es un mazo que aguanta, aguanta, aguanta pero lo peor de todo es que mientras aguanta va presionando y eso es muy fuerte el problema es que cuando llega ginger llega ginger, te la juegan y te llenan la mesa de Raphil y de Zeus y como no puedes limpiar esa mesa, que suele ser muy complicado, has perdido la partida y ese es el mazo neutral único de ginger, el mazo muy poderoso bueno pues aquí estamos el último mazo de tier 1 hay algunas categorías que lo categorizan como tier 2 yo pienso que es muy poderoso y es el más barato de todos de todos los que os he enseñado este es el dimensional mid range y vale 21.200 bastante asequible esta versión y que lleva pues muchas cartas de generación de artefactos tenemos el dispositivo acelerador que es una carta brutal gracias a este amuleto todos nuestros artefactos van a ganar en vestida y pueden limpiar mesa bastante fácilmente lleva el jamelín para clonarnos las cartas que no nos dan falta y va a haber mucha generación de artefactos esta carta nueva que nos permite meter artefactos nuevos o robar artefactos lo cual lo hace muy buena un par de maquinitas del báculo soldado para robar artefactos más robo de artefactos tres sáfiras como finisher porque es el finisher de este mazo y un las tres deuses máquina porque es el motor de robo y como que lo necesitan este mazo se nota mucho en las partidas cuando tu robas la deusex o no la deusex te da cartas tus artefactos te devuelven pp cuando lo juegas es brutal vale un mazo muy muy bueno y yo pienso que sí que puede categorizarse dentro de los tier 1 sigue siendo un mazo muy bueno y si estáis empezando el juego y realmente queréis montar a un mazo competitivo y fuerte este es vuestro mazo vale bueno pues empezamos con el tier 2 con un mazo bastante bueno también un mazo de mayor range forestal basado en el control de mesa poner muchas hadas hechizas como el fuego antiaéreo para limpiar el rey de los insectos es una carta muy buena de tempo porque tú cojas tu rey de los insectos y aparte de que ponen un 1 en mesa eliminas otro combatiente del rival lo cual es una ventaja muy buena esta versión un poquito más agresiva con melodía de la hada y donde está el amuleto aquí esta carta esta carta es lo que hace realmente brutal a la clase forestal ahora mismo el bosque de espinas es un amuleto que cuando lo pones en mesa ese puntito extra de daño que haces con el impacto hace que tus hadas 1-1 sean unos combatientes realmente peligrosos y difícil de eliminar es una carta muy muy buena que lleva esta carta para robársela luego lleva el guardián de la jungla que es una buena carta defensiva pero luego encima con aumento de 10 te sirve como finisher las casiopeas porque limpian mesa de maravilla control de la mesa con ella es perfecto y esta versión es interesante lleva un rey elefante así en plan finisher extra pues bastante bien este mazo bastante competitivo pues aquí tenemos un dracónico de rampeo vale con mucha área llamada hiela los oráculos para el rampeito esta versión lleva el mamut congelado porque como vamos a sacar bichos muy fuertes puede ser interesante la amazonas para matar este bicho para darte rampeo o para darte un removal muy muy bueno versión un poco más defensiva lleva rajas hace tiempo que no lo veía porque hay mazo agresivo hay bastante y los puedes parar bien y eso ganar mucho rampeo poner bichos muy fuertes con el barranco del dragón presionado al final de partida y esta versión como veis lleva los feos ya para terminar de rematar una versión bastante carilla de rampe con muchos dragones y aquí la tenéis mazo muy bueno también bastante económico como veis los mazos que yo digo que son económicos llegan a los 22.000 viales vale es económico en comparación a los mazos de 60.000 viales evidentemente no es que sea muy económico pero es bastante asequible esto es un mazo de deer runner maso basado en estas cartitas los símbolos de tierra y la sinergia con sus bichitos pues el típico mago ilusionista que ya no es lo que era pero bueno sigue siendo un coste 2 que puede resucitar todo el rato ¿no? llevamos el mago zoom morfo para sacar más cristales el laberinto silencioso para sacar esos zombies interesantes y más piedras la maga de oz que así es una carta muy muy importante que se combina con estos dos hechizos el relámpago transformador que va a convertir a todos los esbirros del rival en ratoncitos uno a uno o la gran invocación para protegernos aquí teníamos ya la versión simon el tier 2 vampiro de venganza bueno una versión bastante estándar de vampiro de venganza con la inclusión de esta carta que es muy buena un 2x2 que cuando tiene la venganza hace los puntos de daño a un enemigo aleatorio está bastante bien y encima te hace también daño a ti removal como las cadenas y el aseo de vampiro por supuesto belphegor si lleva un vampiro de venganza belphegor tiene que estar esta versión lleva barco ¿vale? hay otras versiones de vampiro de venganza sin barco esta es una versión con barco y luego los bichos con asalto ¿no? la general oscura y emeralda que además de eliminar y además de esta versión pues tenemos a vania la princesa nocturna que va muy bien en este mazo porque trabaja mucho la vida te la puede subir mucho y si no con el asalto también es muy interesante ¿no? así una especie de también finisher mazo bastante bueno pero quizás no pueda competir bien contra los tier 1 y por eso está delegado a un tier 2 mazo de venganza bueno pues aquí tenemos un mazo económico este es el más barato que me ha mostrado ahora no obstante no es la versión más económica de forestal agro que de ese mazo estamos hablando ya que este lleva los reyes insectos si no tuviese los reyes insectos se puede seguir jugando el mazo y porque la base del mazo es bajar muchos bichitos controlar mesa con el fuego antiaéreo y luego cuando tengamos muchos bichitos muchos bichos muchos combatientes en la mesa con el hombre hoja lo intentaremos proteger de ataques de aria e intentar rematar la partida lleva epiria también para meter un daño muy fuerte el esclavizador de hadas que también puede servir de finisher o incluso para limpiar mesa en un momento muy desesperado guerrero escarabajo carta muy buena en agro porque va sacando hadas saca el guerrero escarabajo y le pega a la cabeza no? mazo bastante bastante bueno esta de para mi gusto uno de los mejores mazos agro que hay junta quizás a agro imperial y puede que el agro vampirico yo diría que son los tres mazos agro pues hablando del agro vampirico tenemos aquí una versión muy muy agresiva vale? como veis lleva los tres regales de familia carta que por cero hace daño y no da un murciélago a cada jugador porque? mucha sinergia de murciélagos veis murciélagos muy sinergia de murciélagos el logo para presionar esto es un mazo de pegar mucho a la cara esta versión lleva los tres solo y luna la cual le hace más cara si no los tuvierais yo creo que eso queda una carta perfectamente sustituible aunque es cierto que es muy buena y nada esto es sacar muchos bichitos llenar la mesa y tener suerte robar el rey del linaje hace falta de robarlo lo pones con sigilo y empiezas a activar la sinergia de murciélagos e intenta ganar la partida con esa sinergia de murciélagos vale? con esto esto y esto vale? pues ese sería el agro vampirico otro mazo agro que era bastante utilizado en la expansión anterior un mazo de agro con cartas neutrales sigue siendo bastante bueno vale? lleva el pack con su feria el gato fantasma su hector este mazo bueno el búho esta versión ya incluso lleva el búho en clonogenesis no lleva el búho y un mazo también muy muy agresivo como veis en cartas sol y luna porque llevan estos mazos agro en sol y luna? porque es una carta que no se te acaba nunca por 3 va a poder meter un 2-2 o un 3-1 que encima daña al oponente entonces como los mazos agresivos se suelen quedar sin mano muy fácil meten el sol y luna y así por lo menos no se quedan sin mano bastante buena solución no? pues es un mazo bastante bueno que es capaz de hacer daño a la cara mucho daño a la cara juntando la garra afilada con el gato y con el lector puede incluso ganar partidas cuando te han sacado muchos competentes con guardias y le queda poca vida con una garra afilada y un gato fantasma a veces puede ganar la partida bueno pues aquí estamos en el último mazo del tier 2 el agro imperial vale? un mazo bastante bueno lo que pasa es que el único problema que tiene en este mazo es que como se lo apaga un poquito ya el mazo no puede ganar la partida aun así es muy muy bestia y puede ganarte en turno 4 o 5 gana un daño bestia pues veis muchos bichos baratitos con asalto bastante vida muchos combatientes con emboscada para que no los puedan matar lleva sus celias esta versión lleva batkata que también es todavía más daño la princesa julieta la rana la asquerosa rana que cada vez que ataca vuelve que al final el turno vuelve a entrar siempre en ciclo no? la maestra kunoichi para más bichos con emboscada y la reunión de mesa redonda para lo típico de sacar doble princesa julieta y matar al rival un mazo bastante bueno sigue compitiendo bien y si lo tenéis pues es un mazo que puede hacer mucho daño por ejemplo a clerical que es un mazo más lento y mazos que sean de... que les cuesta un poco desarrollar la partida este mazo si no le da tiempo a desarrollarse tú la atracas y ganas la partida bueno pues vamos ya con la última lista los mazos tier 3 ya un mazo un poquito peores que simplemente son buenos contra algunos enfrentamientos pues tenemos aquí un mazo muy divertido muy bueno mazo con la legendaria nueva con runy y con la quimera gigante mazo de control con carga mágica que se va a hacer mazo jugar hechizo, 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 hechizo intentar robar la quimera y meter un quimerazo jugar la quimera y que la quimera a muchos años limpia mucho la mesa o directamente gana la partida mazo que es bastante divertido quizás no es el más competitivo del mundo pero se lo podéis jugar tranquilamente en la tarde aquí tenemos otro mazo que se ha popularizado ahora también un poco otro de runyco con las manarias vale que además combina muy bien con esta carta con el dracomante de manarias mazo de tiras hechizas esos hechizos van haciendo daño y encima con el dracomante él también tiene una habilidad que los hechizos pueden hacer más daño entonces es un mazo que si juega las manarias y juega los dracomantes puede sorprender a rival y hacer mucho daño vale mazo que está subiendo ahora bastante hay gente que le da mucho coraje este mazo porque te juegan las manarias te juegan empiezan a jugar hechizos y te matan ¿no? mazo bueno que si tenéis las manarias es muy recomendable que lo probéis pues aquí estamos con un mazo también bastante cayo en polvo mazo basado en esta carta en Zeus el mazo de reanimator este es el mazo que intenta revivir a Zeus todo el rato para ello intenta ser un mazo bastante defensivo intentando ganar los los primeros turnos con cartas de coste bajo vale llevamos también ceres para curarnos esta versión incluso lleva echar general demonios para protegerse un poco mejor y presionar algo me ha sorprendido bastante ver un reanimator con echar la verdad las cosas como son no me lo esperaba y lleva la nueva legendaria una de las dos nuevas legendarias ferric gwen que nos da un hechizo normalmente que por 5 podemos resucitar a Zeus ¿no? muy parecido al hechizo que había antes que costaba 5 no se si lo lleva esta versión no si no tuvieseis ferric gwen pues hay un hechizo que por 5 resucita a alguien cuyo turno estamos si estamos en turno 7 algo de coste 7 como máximo claro que esto es lo bueno que tiene es que esto es igual que la ama del necro dragón que es preludio reanimación 10 vale y el hechizo que te da 3 gwen es reanimación 10 por eso se lleva a 3 gwen vale y se ha quitado el otro hechizo pero básicamente es una versión de reanimator esta versión lleva una aisha para finisher para finisher también ¿no? también te puede salir para limpiar bastante buena y bastante estable bueno pues seguimos con el dracónico aquí tenemos el mazo de la pdk ama de dragones primigenia mazo con cartas más bien agresiva es la amazona ¿no? te da un mazo de bichito ¿vale? como siempre ha sido el mazo de pdk esta versión es más agro como últimamente vienen vienen siendo los mazos de ama de dragones primigenia con su amazona del fénix su amazona de hipogrifo incluso esta versión lleva 2 bueno 2 o 1 1 solo un aziz daka un dragón muy fuerte que tiene asalto ¿vale? bastante divertido el mazo ahora con el turbinino cetáceo puedes combinarlo muy bien con el ama de dragones primigenia y limpiar mesa bastante bien un mazo bastante chulo muy bueno para luchar contra otros mazos de control de mesa porque en el momento que juegas tú ama de dragones primigenia la oportunidad de limpiar mesa se incrementa mucho ¿no? mazo bastante bueno si os gusta el ama de dragones primigenia ¿vale? vamos a siguiente pues aquí tenemos un mazo de neutral de forestal de forestal bastante de control ¿no? parece que ya no es tan fuerte como antes muchas cartas neutrales sol y luna como veis todos los mazos neutrales llevan su sol y luna porque es muy buena y el suector la feria la bella de la bestia carta muy muy buena israfil y zeus ¿no? sus sus cosas fuertes ¿no? también lleva el típico guardián de la jungla y su cristal es para aguantar un poquito más mazo de control mascarillo y que era tier 1 antes de cronogénesis pero ahora parece ser que ha bajado un poco ¿no? aquí tenemos un mazo de vampiro bastante curioso el mazo de esta carta donde está el jungla bastante chulo un mazo de combo por llamarlo en alguna forma porque necesita activar mecánicas de varias cartas que deben morir antes para que el mazo empiece a funcionar bastante mazo bastante curioso que puede hacer bastante daño mientras va limpiando mesa ¿de ventaja de este mazo? pues que para que el mazo empiece a funcionar tienes que dejar que muera tu valpurgis tiene que morir también la el jormungar este si te salen las dimensiones y los clerical están en el tier 1 si te exilian cualquiera de tus piezas de combo pues te van a ralentizar mucho y posiblemente pierdas la partida ¿vale? de todas formas si es un mazo que gusta bastante la gente es divertido de jugar y puede ser competitivo ¿no? quitando esos enfrentamientos tan desfavorables y por último vamos a hablar de un mazo de marionetas que para mi gusto no da la talla del todo a las marionetas todavía pero al menos ha mejorado mucho ¿no? gracias a esta inclusión Orchis ha mejorado mucho el mazo el mazo sigue sin ser suficientemente fuerte pero bueno esta versión es un poquito híbrida lleva algo de generación de artefactos y mucho de generación de marionetas ¿no? si intenta aguantar la partida con tus bichitos de coste medio y luego con Orchis o con no a rematar el mazo funciona bien pero no termina de ser suficientemente bueno contra el resto de mazos ¿no? pues aquí lo vamos a dejar hay más mazos pero ya serían tier 4 tier 5 ya cosas más fuera del metajuego ¿no? si ha gustado el vídeo podéis darle a like podéis seguirme en youtube o en twitter para saber cuando suba un nuevo vídeo y suerte en vuestros caminos viajaros adiós y y y y y y